vienen de venezuela venimos de venezuela, agarramos el tren éramos como 1500 personas más o menos, aproximadamente pero muchos han tomado la opción de caminar ayer se fueron 30 con migración y hoy se fueron otro poquito más con migración como otros 40 más o menos como es que los dejaron varados aquí, como estuvo eso pues no, no sabemos el motivo de más que era por la sobrecarga de personas que había nos dejaron varados aquí no sabemos pues se fue la la máquina como quien dice pues, el perro y nos dejaron aquí ya gracias pues a las ayudas que han hecho muchos periodistas muchas prensas los dueños de los ranchos es que no hemos aguantado y bueno, ya quedamos ahorita nosotros y otro grupito que está por allá de 10, 12 personas ya estamos esperando a ver qué hacemos y nos vamos a por un rancho a esperar el día de mañana para madrugar ahí o va a regresar a gobernación o quedó de regresar a gobernación supuestamente pues la gobernación o sea, migración quedó en venir pero nosotros no nos queremos ir con migración porque a muchos pues ya para nadie es un secreto lo que ha pasado que lo devuelven nos engañan diciéndole cosas que lo van a ayudar que esto que lo otro y al final lo terminan mandando para tapachula entonces nosotros no queremos eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver